ELECCIONES 2026 Gustavo Bolívar dijo que si María José Pizarro fuera candidata de la izquierda, no votaría por ello. El director del Departamento de Prosperidad Social habló en una entrevista acerca de cómo su relación con algunas figuras políticas cercanas al gobierno nacional, liderado por el presidente Gustavo Pérez. En una entrevista del Medio Cambio, uno de los funcionarios del gobierno nacional, el director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, habló de cómo su relación con miembros de la Administración Pública en país como Laura Sarabia y con algunos congresistas del Pacto Histórico. En ese sentido, el director del DPS le preguntó un poco respecto a su relación con la senadora María José Pizarro, con la que dijo que no tenía una relación como tal. Además, también le plantearon un escenario en el que ella fuera la candidata de la izquierda para las siguientes elecciones en 2026. En dicho caso, Bolívar afirmó que no votaría con ella. Con ella no hay ninguna relación, ni tampoco le habrá en el futuro, fueron las palabras del político cuando le preguntaron por una de las defensoras del gobierno nacional en el Congreso de la República. A partir de la respuesta de Bolívar en la entrevista del Medio antes mencionada, le mencionaron al director del DPS que tanto él como Pizarro serían candidatos punteros de la izquierda para las siguientes elecciones, según la más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría. Habló que un funcionario público replicó que las relaciones de ambos la tienen relación con una posible aspiración presidencial. No es por eso, el problema viene de años atrás. Ni siquiera sabía que íbamos a ser candidatos o que íbamos a punter, contestó él. Razón por la cual el siguiente interrogante para el excongresista fue que en dado caso en que se hiciera una alianza entre sectores de la izquierda para aumentar sus posibilidades de llegar a la Casa de los Niños, ¿qué sucedería en dicho caso? A lo que Bolívar contestó que en dicho escenario no votaría por la senadora María José Pizarro. Yo no soy hipócrita. Esa es una característica que tal vez no sea bien ponderada en política, pero si ella llegara a ser la candidata en la izquierda, yo respetaría eso. Sería una decisión del movimiento, pero yo no votaría por ella, contestó Bolívar. Y es que tanto Pizarro como Bolívar son cercanos al presidente de la República Gustavo Petro Urrega. Razón por la cual las palabras del director del DPS sorprenden de cara a las elecciones del 2026, en la que en muchos se discutió quién sería el candidato de la izquierda en dichos comienzos. Asimismo, cuestionaron a Bolívar sobre qué habría ocurrido con María José Pizarro para que diga que no tendría ningún tipo de relación con ella en el futuro. A lo que no dio una respuesta específica, pero dijo que la senadora tenía conocimiento de eso y que algún día lo cooptaría en un libro. Ella lo sabe, algún día no contaré en un libro. Ahorita no voy a dañar esa relación más de lo que está, pero yo no trabajo con personas que no son buenos seres humanos. Por la respuesta del excandidato a la alcaldía de Bogotá. Por otro lado, el excongresista también habló de su relación con Laura en Sarabia, debido a que le preguntaron con respecto a en qué estado encontró el Departamento de Prosperidad Social. Entraron la cual antes dirigía a Sarabia. Con respecto a cómo la relación con Sarabia, Bolívar contestó. Por ahora, han sido cordiales. Con ella no he tenido problemas y digamos que nos entendemos. No puedo decir que tengo una gran amistad y que ambos sabemos cuándo cumplimos años y nos mandamos flores. No, pero digamos que dentro del compañerismo normal de un gobierno, esas relaciones han sido cordiales. Con respecto a cómo recibió el DBS y los elefantes blancos que iban a encontrar, comentó lo siguiente. Sí, ahí están. Yo empecé a recibir alcaldes que me decían, es que tengo una obra botada desde hace cinco años. Y entonces, con MAPE Romas, a la que nombré como subdirectora y está encargada de la parte de infraestructura, dijimos, hay que reconstruir toda esa información para saber qué es lo que hay, porque en el palme ocultaron informaciones. MAPE Romas